La estrella de los desnados, la más roja roja por aquí, los gatos de los mosquitos, el rey de Madrid. Hasta siempre en Madrid, mis amores. Gracias. La estrella de los mosquitos, el rey de Madrid. La estrella de los desnados, la más roja roja por aquí, los gatos de los mosquitos, el rey de Madrid.